Solo estás ahí flotando, sin la nada. Vivo relajado, bien relajadísse. En mi vida. Él. Eclipse de sol. Auténtico y majestuoso. Solo él. Sol. Una estrella rodeada de polvo. Sol. De rocas pequeñas y grandes. Circular. Él. Sol. Con sus serpenteantes y agresivas pero bellas lenguas de fuego danzando intermitente. Capturando toda la atención. Confusión. Belleza. Caos aparente. Y creación. Creación. Y más creación. Mucha expectativa concentrada en menos de un segundo de tiempo. Y por supuesto, aún no existía. La palabra. Tiempo. Mi maravilloso presente. Tiene un catastrófico y remoto pasado. Un instante singular. Mágico. Tymor. Mágico. Mágico.